¡Gracias! ¡Gracias! Manolo Pone el tomo Correcto Así es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! Arriba, Alejandro, arriba, ese tiro es tuyo ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chavalines! ¿Para decir eso no digas? ¿Chavalines? Si podrían ser más, hay alguno mayor que tú. Pues tú eres un chaval. No es verdad. Yo soy un chaval hasta que no pueda moverme. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ah, bien! ¡Bien! 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 ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Hacen bien la ayuda de dos. ¡Esquina! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! El ataque lo veo un poco... ¡Fallaron! Acaban de entrar el 23... ...mallaron por otro lado. ¡Cérpame! ¡Sal de ahí! ¡Lévole faltaba esta chica de la gente ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí se aguanta! Me va a darle a Alvaro ...Tú les reaccionaste. Pero ya ahí se aguanta. Es el tramford. Sabes que no está lenando ahí. Cuando V Far On Claro que me diste que iba, ¿de acuerdo? Sí Pero tramford a ver… A ver, el centro de Frankfurt y eso es el centro histórico como una ciudad europea, pero es muy industrial. Ahí hay un edificio de estos grandes, es como si fuera de Estados Unidos. O sea, la bolsa está en Frankfurt. Hay billetes, eso sí. Un amigo mío acaba de ganar una plaza allí. No te líes, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Lo he creado por lo que es una suerte! Tiene que haber una confusión, ¿sabes? Si no, no se puede En un equipo que se mueva mucho el equipo un jugador así no pasa eso ¡Gracias! La colocación... Eso, lo quiero. Sabes colocarte a veces... Disculpa más que dejar sin todo, ¿sí? Yo he tirado a largo. Sí. Ya estoy, me voy a dar la recopilación. Pero voy a ir a tocar. Lo que voy a tratar es que esté desplazado. Luego quiero... No sé defender, o hasta llevar al contrario a donde yo quiero. Ah. No sé... La presión. La presión. Eh... Bueno, me voy a dar un minuto. ¡Gracias! 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 El otro día metiste un triple A del copote. A ver. Sí. Bueno. ¡Gracias! Más fallado en América. Nada más que vemos cuando las meten. Ahora que tenemos el club en casa, tenemos los partidos... La ACB... La ACB... A mí también. Pero es por lo que vemos. Estamos en Europa. El club en Estados Unidos nos gustaría más la de Estados Unidos. ¿Tú crees? Es que allí... El juego que hay es un poco... Es que eso... Tira mucho y más, ¿sabes? Lo que pasa es que luego te viene un extraterrestre y te la mete. ¡Gracias! Porque a lo mejor ves los porcentajes y el webbrook tira más que un tonto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 Tellimos los campos. ¡Seimbolos! ¡еромetrok! ¡Majos! ¡ pä Cickets! ¡Gol! 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 ¡No vaya ahí, Frank! ¡Ah, ahora, tío, mi amigo! ¡Qué suena, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Ah! ¿Ya lleva atrás, eh? Es que eso... Es que eso es para que vaya a otro, ¿sabes? Es que Frank tiene la mentalidad de ir, pero que venga alguien conmigo, ¿sabes? Ya. Esa es la mentalidad de Frank, que no me... Si no va nadie... Se la juega. Se la juega. ¡Gol! 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 Estamos fallando mucho, ¿eh? Sí. Esto me tiene más que rato que sí, hasta ahí. Pues si estuvieran atinado en triple, ¿eh? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos para allá! ¡Bien, bien, gordo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Óscar, está grabado, eh! ¡Oscar, está grabado! ¡Óscar está grabado! ¡Bien! ¡Bien! A ver qué dice... Bueno, pero es como... Es como lo mismo que... Este cuadro con los brazos ahí... ¡Ostia! Es una mierda... Te pones perciadamente así... Arriga... Enfocado, ya está... Movimiento, es un valor... Ahí está... Sí, sí, pero sí hace cosas muy bien... Hace cosas muy guayas... Hace cosas muy guayas... Otras muy guayas... Se nota mucho la fe... Cuando uno... Cuando tienes un cabeza para ahí... Otro día... Es que... Tienes que hacer una cuenta de... Igual que querer el subido de balón... Tú... Cuando se cansa... Bueno... ¡Qué mierda! ¡Está corto! Tienes piernas... Tienes piernas... Claro, pero... Eso como yo... Yo no tengo el fondo... De mi hermano... O el otro chico este... Que ha hecho la falta... No, pero no... No, pero no, pero no... No, pero no... No, pero no... No hay que decir... Hay que ser inteligente... Y saber... Qué puede hacer y qué no... Si pensaba 70 kilos... Pues podría... ¡Anda! 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 ¡Esto es para él, por un poquito de presión! ¡Hay que estar así! ¡Hay que meter! ¡Si quiera somos los comentarios! ¡Chocé! ¡Vamos para él, por un poquito de presión! ¡Es una mierda de mano! ¡No te preocupes! ¡Está todo una baja! ¡Todo se lo pasan! ¡Vamos al rebote! ¡Ah! ¡Eso es una mierda, tío! ¡Eso es darle a relacionado a los americanos! ¿Eso es qué pasa? ¿Los americanos van a hacer pasos de salida cada vez que jueguen? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Un punto de 200 pases Y el que la mete ya es pasé Voy a fallarla pero bueno... Espera, espera, espera Mucho poco Eso de dos pases ahí para dentro Eso es aburrido ¡Gracias! 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 Yo sé que tú tienes poderío, pero... Vamos así, felizmente. ¿Qué pasa? Vengo de la gripe, ¿sabes? ¿Ahora tienes la 8? Esa es la 8, pero... Se lesionó un crío el jueves. ¿Puedo ir bien? Pues tengo que ir a por él ahora. Se ha terminado ahora la segunda parte que va. Eso, eso, ¿ves? Eso. Esa es la mejor opción. Encima lo cansa un mal. Y tú no te cansas. Vamos. 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 Y es que también ha tenido fuerte, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Está todo grabado! ¡Me ha ido! ¡Me ha ido! ¡Doctorada! ¡Eso no es personal que hay que hacer en el campo! ¡Venga! ¡Lúquete ahora! Esto se graba! ¡Todo grabado! ¡O32! Venga, que nos partas el otro. ¡Este tampoco! Ahora no la recompensa. Ahí, casi Singapura, sino otros seлом explosivos, no son ataques. Se postea ahí cuando ya la ha enganchado. Si se llega a mover esa milisima, su ataque. Además, yo he dicho igual que tal. Ya, ahora la compenso. Ha presionado un poquito más. Tiene que ser ahora. No te vas a poner al final. Si, un poco emparejado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Para pasos, ¿no? Ha hecho uno, dos. Iba a dar el paso y al final ha caído con la derecha. Ha hecho derecha. No hay que ver. Eso es algo que siempre me gusta. Es algo que me cuesta más. Es que claro, es que el paso es largo. Ya, en la tele se ve mejor. Sí, bien, bien, bien. Muy bien. Pero frena. ¡Intencionado! Ahora tenemos la palabra, ¿no? No, a ver. No sé, nosotros... Nosotros son... A qué nivel. Son detalles. Son pequeños detalles. Que hacen que no ganellos. En defensa, es que en defensa no me dio la canasta. Ahora estábamos cerraditos. En defensa y falta de coordinación en el ataque. Correcto. Dos pasos en la bola. Falta el conocimiento básico. Y es natural. Y no termina de... Bueno, sí, hay equipo para... No para ganar estos partidos, porque eso... No, pero... Se puede ganar, ¿sabes? Pero para un quinto o sexto puesto. Yo creo que sí. No hay problema. Pero eso ahora... Ya, pero tenéis que esperar a la segunda vuelta para jugar. Dejen que... Yo no tengo nada de radio. Yo como... Persona que me gusta competir, bien. ¡Mamelo! ¡Mamelo con patatas! ¡Mamelo con patatas! ¡Mamelo con patatas! ¡Mamelo con patatas! Oye, mi mamá es una cosa que no es como... Tiene potencia para entrar como un toro. Pero nunca lo haces ahí. Pero si entras como un toro... Sí, pero se puede. Él puede, pero no lo hace nunca. Yo no soy un miedo. Y ahora, ahora más, claro, ahora más... No, pero ahora... Ahora están tan normales, ¿no? Cuando éramos pequeños... Pero vamos a mirar como más miedo, tío. No se explica. ¡Cagüen! 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 Si acabe... La mitad no pasa nada. Ajá, le at arbejame. ¿A mí no as böyle? ¡Cagüen! Un link te da. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¿Tiene lo más alto o tiene alguno? ¿Tiene el más alto? ¿Qué tiene? ¿Ese es el básico? Sí. ¿Tiene el más alto que puede pagar 3.000 euros? Sí, el primero me cuesta 500, el segundo a 9.000 y el máximo a 10.000. Eso es lo que es la restricción. Bueno, ya tiene que pagar Lini. Ah, parte. Vale, una master clan. ¡Viene! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Aplausos La cambiamos ya ¿no? Vale ¿Vale? Y фильendo para el auditorio ¿Vale? ¡Vamos! ¡Pues sigue ahí puesto, guapo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡God! Movimiento ¡Gracias! Oye, no es el primer partido que el entrenador va a decir que no pasa. Ya es curioso, ¿eh? Es una buena estrategia. ¡Begote! ¡Gracias! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡No juegas solo! ¡No juegas solo! ¡No juegas solo, hostia! ¡Gracias! 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 ¡Te ha costado lo otro! ¡Bien! ¡Bien! ¿Pero eso pa' qué? ¿Pero eso pa' qué? Estoy poniendo de oro. 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 ¡Sal, sal! ¡Sal! 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 ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal! ¡Aquí va! ¡Estaba! ¡Estaba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva! ¡Seis! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Me cago en mi Dios! 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 ¡Tira! ¡Tira! ¡Coño! No sé por qué no ha tirado ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mal, mal, mal! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 Bien, Paz, gana, gana, gana Pasa al medio campo Aguanta Pasa al medio campo 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 ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Bien! ¡Sada, hostia! ¡Paro! ¡Concentración! ¡A nuevo, hostias! ¡A un millón, los dos recos! ¡Eso no se pasa ya! ¡Fuebote! ¡Sal! ¡Tienes que tirar! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que se ha quedado ahí mirando! ¡Sal! ¡Faciendo! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Me pongo negro. ¡Vamos, Rafa! La última vez, la última vez que se han escuchado en falta de 100 minutos también. ¿Iban así? ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡14 segundos! ¡14 segundos! ¡Olega! ¡Pase, pase, pase! ¡Fres! ¡Vete, dos! Hostia, que me he quedado... Mierda. Me he quedado con la cámara allí. Me he puesto a ver el partido y la cámara se ha quedado para allá. ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Genial ahora, copón! ¡Defensa! ¡Bemote! ¡Bien, bien, bien! ¡Salimos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Vamos Alejandro! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Un último gol! ¡No lo ha tocado! ¡Te dejo de acoparte! ¡Acho! ¡Acho! ¡Luego te paso la elevación! ¿Y quieres te la enseño? ¡Aquí te molesta ahora! ¡No más que pita! ¡Vaya un señorito! ¡No te pido! Ahora no pitan nada Pita falta si quieres también Juega Pásala ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Defensa! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Revote, muy bien! ¡Tira! ¡Anda, anda! ¡Ayúdase, va! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Espensa! ¡Que no pase! ¡Bien! ¡Espensa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A ti qué te pasa, tío? Da igual, da igual Da igual ¡A ti qué te pasa, tío! ¡A ti qué te pasa, tío! ¡Muy bien! ¡Calma, calma! ¡No! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! Gracias. 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 Gracias.